Novena al Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenidos a Más Fe, el canal que transmite el amor de Dios. Día octavo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh corazón divino de mi amado Jesús, que llenas de amor a todo tipo de personas, a las fervorosas, a las tibias y sobre todo a las pecadoras, y que prometes alivio a los afligidos, resistencia a la tentación, consuelo a los angustiados, paz a las familias, bendiciones en el hogar, el éxito en nuestras empresas, la misericordia al pecador, alta santidad a las almas fervorosas, valor para los corazones fríos, gran poder a los sacerdotes y consagrados para ablandar los corazones más endurecidos, y fuerza y valor en nuestro lecho de muerte. Te pedimos, nos des el don de la perseverancia final y refugio en tu sagrado corazón, hoy y en el último día de nuestras vidas. Oración del día. Las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección. La mayor perfección es la recompensa que Jesús otorga a los devotos fervientes de su divino corazón. Esta devoción tiene como su fruto especial transformarnos en gran semejanza a nuestro Señor. Esto enciende en nuestros corazones el fuego del amor divino, que como dice San Pablo, es el vínculo de la perfección. Colosenses 3.14. A través de la devoción al amor del sagrado corazón, se dará paso a un celo ardiente por igualar nuestros intereses a los de Jesús. Consideración Oh corazón amantísimo de Jesús, trono ardiente y hermoso, inflamado en el amor de los hombres, a quienes deseas abrazarlos mutuamente en tu amor. Deseamos vivir siempre respirando llamas de amor divino en que nos abraces y con que enciendas a todo el mundo, para que nos corresponda amantes y complacientes. Danos la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti y las que te pedimos en esta novena. Hacer la petición Oración por los sacerdotes Oh Jesús, tú que hiciste brotar de tu corazón sagrado el sacerdocio cristiano, tígnate continuar derramando en tus sacerdotes tu amor, para que sean testigos de la misericordia de Dios y la rebelen a las almas pecadoras. Amén. Oración de confianza al sagrado corazón de Jesús Oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, llego a ti con el corazón lleno de confianza para decirte sinceramente y desde lo más íntimo de mi alma Corazón de Jesús, en ti confío En las gracias necesarias para mi proyecto de vida Corazón de Jesús, en ti confío En la paz de mi hogar Corazón de Jesús, en ti confío En el consuelo de todas mis aflicciones Corazón de Jesús, en ti confío En el refugio seguro en tu corazón Corazón de Jesús, en ti confío En el refugio seguro en la hora de la muerte Corazón de Jesús, en ti confío En mis necesidades temporales y espirituales Corazón de Jesús, en ti confío En la fuente y en el océano infinito de tu misericordia Corazón de Jesús, en ti confío En que mi alma sea más fervorosa Corazón de Jesús, en ti confío En que mi nombre quede escrito en tu corazón Y nunca sea borrado Corazón de Jesús, en ti confío En la mayor perfección de mi alma Corazón de Jesús, en ti confío En propagar cada día más esta devoción Corazón de Jesús, en ti confío En ti confío y confiaré siempre, Señor Y te pido que no desfallezca nunca mi confianza en ti A pesar de las contrariedades y pruebas que quieras enviarme Para que habiendo sido mi consuelo en vida Seas mi refugio en la hora de la muerte Y mi gloria por toda la eternidad Amén Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú reinarás Este es el grito Que ardiente exhala nuestra fe Tú reinarás Oh Rey bendito Oh Rey bendito Pues tú dijiste Reinaré Reinaré Reiré Jesús por siempre Reiré su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María la nación